Sé que un día que la mayoría trabaja, pero bueno, la presencia de ustedes para nosotros es muy importante poder contar sobre todo con la confianza que nos brindan, colonia tras colonia, con los chicos aquí. De a poquito vamos sumando cosas con los chicos, algunos taleres que les permita llevar algo a la casa y poder compartirlo con los padres, con los hermanitos, para que los motiven, a los hermanos, a los más pequeños que el próximo año también se sumen a la colonia. La colonia 2018, no es pena el último día porque las expectativas año tras año son más importantes, vienen más chicos y ahora vamos a tener dentro de muy poquito un polio deportivo nuevo el único, el primero que va a tener la Municipalidad de San Luis y lo vamos a tener nosotros acá para que puedan disfrutar los 1.200 chicos que es el límite que tenemos para la colonia 2018. Muchísimas gracias, escuchamos algo de música y compartimos familia y gracias por acompañarnos a los chicos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.